La vida se me ha ido entre la nada, el tiempo se ha quedado con mis cosas y se llevó tu amor que nunca olvidaré y siempre, siempre lloraré te busco entre las sombras de mi cuarto, te busco en cada cosa que dejaste te espero cada noche con la mente ilusionada y el corazón partiduando Estoy llorando por dentro, por dentro, tú me has cegado el aliento ¿A quién le darás tu cuerpo? ¿A quién le dirás te quiero? ¿Cómo me dijiste a mí? Yo estoy llorando por dentro, por dentro, me consume tu recuerdo Cuando me miro al espejo, reflejo en la penumbra ese que no quiero ser Estoy llorando por dentro, por dentro Te busco entre las sombras de mi cuarto Te busco en cada cosa que dejaste Te espero cada noche con la mente ilusionada y el corazón partiduando Estoy llorando por dentro, por dentro, tú me has cegado el aliento ¿A quién le darás tu cuerpo? ¿A quién le dirás te quiero? ¿Cómo me dijiste a mí? Yo estoy llorando por dentro, por dentro, me consume tu recuerdo Cuando me miro al espejo, reflejo en la penumbra ese que no quiero ser Estoy llorando por dentro, por dentro, tú me has cegado el aliento ¿A quién le darás tu cuerpo? ¿A quién le dirás te quiero?